Ok, ok, ok. A ver, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este video de las ofertas de la Playstation Store. En esta ocasión vamos a hablar sobre juegos de Play 3 y esta es la venta de EA. Vamos a ver acá las ofertas que hay. Como tienen el Battlefield 3, Battlefield Hardline, el Final Champion, Battlefield 4, Plantas vs Zombies Garden Warfare, Need for Speed Most Wanted, Battlefield 4, Premium Edition, el FIFA 17, la trilogía de Mass Effect y Need for Speed Rivals. Como pueden ver, miren, están desde 6 dólares, hay algunos que están 2 dólares 79, ahí pueden aprovechar, ¿no? Así que comencemos. Bueno, acá en las ofertas de EA son estas de acá. Luego he visto este que dice acá, hasta un 90%. Ah, tenemos Sniper Elite 3, Terraria y How to Survive. 505 Games, Publisher Sale. Tenemos estos de acá. La verdad que hasta el Sniper Elite puede ser, ¿no? Son esas 2 ofertas que hemos visto en la Playstation Store de la Play 3. La oferta de EA termina el lunes que viene, ¿no? Ahorita estamos viernes, creo. ¿Jueves? ¿Viernes? Viernes, creo. Bueno, estoy grabando acá la madrugada. Y se acaba la oferta de EA hasta el lunes. Y el de acá acaba el 6 de marzo. Muy bien, esas son las ofertas de... de estos dos. Que hay lo mejor. Tendencias. Creo que ya lo mismo, ¿no? Claro, sale lo de EA y todo eso de acá. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó un juego de EA, ahí que han visto, la mayoría son Battlefield o el Planta vs Zombies. Ahí lo pueden descargar. Aprovechen que hasta el lunes pueden hacerlo a ese precio. Y lo de los otros 3 de ahí, del 505 hasta el 6 de marzo. Más o menos, ¿no? No sé qué juegos habrá en Play 4 ya que no tengo la consola. Ya en un futuro cuando la consiga, haremos también unos videos de su PlayStation Store, ofertas y todo eso, ¿no? Gracias por todo su apoyo. No se olviden de dejar su like y comentario. Y si no te has suscrito, suscríbete. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego.